Sí. Cortada número 2, Galexico Soccer Club contra Real Sol Lake. Campo Casitas, jueves 19 de septiembre. ¡Vamos, Sebastián! ¿Dónde? Sí, sí, sí. Ahí está, el 11. Ya no trae el cabello largo, se lo rató el hombre. ¿En su cumpleaños? Oye, papi, regálame. ¿Qué? Déjame cortar mi pelo. No eres, pues. Es que, ¿es tu pelo de que la tiró? Nomás se lo hemos ido recortando, pero lo voy a dar aquí. Y ahora anda todo volado con tus diseños. Pelontito. Sí, pelontito. Sí, ¿usted cree? Perdió el encanto, mi hijo, se encuentra su sueño. ¿Qué? ¿Penél? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yámalo! Hola, Jadel! ¡¿Tú, Jadel! ¡¿Tú, Jadel?! ¡¿Tú, Jadel?! ¡Mmm, eso! ¡Eh, a tú, que lo dejaste ir! Molas Cerva, va a volver. No la jueguen, tírala. Dale a mí, dale a mí. Dale a mí, dale a mí, dale a mí. Dale a mí, dale a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Ahí, mete el pie! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! 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 Chino, 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 chino. ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos, hijo! ¡Métete al juego, chaparro! ¡Vamos, chaparro! ¿Quién? ¿Quién? Chaparro ¿Dónde está chaparro? Sí ¿Tú sabes? Ándale Agar, piñase, piñase, piñase ¡Ay! ¿Tienes que otra vez? Sí, otra vez, otra vez Ricardo, vete cabecera, Mariana, mueve el Sebastián para acá, que te ayude, o tú. Otra vez, ya conoce al chaparro. ¡Cinar, Cinar! ¡Primer poste! ¡Vamos, vamos, niñas! ¡Bien, chaparro! ¡Bien, chaparro! ¡Sebastián, ya vete para tu lado! ¡Hey, los medios, chaparro, sin nada hay que bajar a ayudarles! ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos, chaparro! ¡Vamos, Chaparro! ¡Vamos, Chaparro! ¡Vamos, Chaparro! ¡Písale! ¡Vamos, Chaparrito! ¡Vamos, Chaparro! ¡Vamos, Chaparro! ¡Vamos, Chaparro! ¡Vamos, Alexander! ¡Vamos, también! ¡Vamos, Italo! ¡Vamos, Chaparro! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, chaparro! ¡Es tuyo, hijo! ¿Lo ve? Sí me derdeó el de vario. Solo no lo metió Vamos Chaparro Ahí está, ya tengo un chonguito ¡Cierra Melanie! ¡Cierra Melanie! Vamos ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos, chaparrito! ¡Eso, papá! ¡Bien, genio! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, hijo, remate! ¡Vamos, hijo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Regresen, medio, regresen. Tira, Amy, tira, Amy. Bueno, Amy. Muy bien, muy bien. Poquito nomás, poquito nomás, ya. Persona, persona, persona. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, chaparro, métete. Porque está, ganchas, ¿no, no? Bueno, ¿qué? No sé, no sé, pero... ¿Te lastimaste, mi hija? Abre, abre. Aquí es que venga mi esposo, él te va a revisar. De ponente. Aguante, chaparro. Aguante, aguante, aguante. Aguante, 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 aguante. ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Fuera, afuera! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! Más o menos 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 Más o menos